¡Adiós! 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 Las cosas que Jesús dijo que pasará, ya todas se han cumplido, sólo una batalla. Que Cristo venga en gloria, rejueve su rey, muy pronto la trompeta sonará. La trompeta de Dios sonará, 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 sonará la trompeta de Dios. Y Jesús nos quedará, si no estás preparado aquí te quedarás, si no estás bautizado debes hacerlo ya. Jesús te está llamando, dale tu corazón, y brotó la trompeta sonará. Sonará la trompeta de Dios, sonará, 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 sonará la trompeta de Dios. Y Jesús nos quedará. Como mi amigo lo tardará en llegar, si Cristo por sus santos se lo recogerá. El tronco está cercano, ven al Señor Jesús. Muy pronto la trompeta sonará. Sonará la trompeta de Dios, sonará, 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 sonará la trompeta de Dios. Y Jesús nos quedará.